Buenas noches, gracias por estar siempre junto a nosotros. Sí, como comienzo, la lectura del acta anterior, de la reunión anterior, poner en conocimiento a los foristas que vengan a la reunión y darle lectura. En la reunión pasada se envió, se trató el enviar notas a las distintas dependencias de seguridad, policía comunal, de la mujer, marcándole cinco puntos como prioridades necesarias que ellos vieran como prioridades. Recibimos algunas respuestas de ellos y en base a eso ya lo primero que se trató fue el arreglo de calabozos con Ricardo allá que anduvo sacando fotos y verificando lo que se necesitaba hacer. Estuvo el arquitecto Coli que también verificando los arreglos que se necesitaban y estamos recibiendo presupuestos de los cuales tres o cuatro presupuestos tenemos que tener y de eso, bueno, se va a tratar con la comisión de concejales que también ya quedó conformada. La semana anterior tuvimos una reunión justamente con todos los concejales donde cambiamos distintas opiniones, nos dieron los nombres de cómo había quedado conformada la comisión. El presidente es el doctor Burgos y es para trabajar articulado y en conjunto todos los temas. Después de la reunión anterior también surgió la inquietud de que sala de monitoreo, si en algún momento se cortaba la luz, quedaba sin energía. Entonces era prioritario tener un generador y en eso estaba encargado Mariano Sánchez de pedir presupuesto y creo que estuvo hablando con el ingeniero Ventura de la cooperativa eléctrica para que le informara sobre el presupuesto y sobre los alcances que se necesitaba para eso. Y dentro de las otras cosas que también vamos a presentar hoy es el artículo 7 del reglamento de los foros de seguridad al presidente le da la potestad de poder armar una comisión de colaboración para el mejor funcionamiento. Y eso es lo que hemos hecho, nos hemos reunido y la comisión quedó conformada por la señora Susana Gómez, la doctora Mariana Migliaro, Ricardo Elía y Carlos Operesano. Ellos van a ser también que van a trabajar en conjunto con nosotros aportando ideas y bueno, para el mejor funcionamiento. Cuantos más seamos y más ideas hayan, creo que mejor vamos a estar funcionando. Bueno, son varios los temas entonces a tratar. Sí, esperemos que se pueda expresar todo en la hora que dura la reunión del foro. No es mucho una hora al mes, pero generalmente se alcanza para dedicarnos a todo. Invito a la gente a venir a la próxima, que va a ser el tercer martes de mayo, creo que es 20, miércoles. Se va a pasar al miércoles, sí. Va a ser 20, creo. Y que es interesante, es importante que la gente asista. Bueno, eso es todo. ¡Gracias! 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 Gracias.